¿Qué? ¿Lo logramos? Knockout ¡Eh! ¿What? ¿What? Me quedé quieto, qué rata Vamos, vamos, vamos Yo lo estoy jugando en PC, por cierto Si ven que me aparecen botones de Play 4 Es porque tengo mando de Play Pero estoy jugando en PC Toma rata, vamos Aquí, me pregunto Si aquí también habrá puntajes Como en el anterior ¡Uh! Vamos, 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 vamos Ya te hice muchísimo daño, vámonos Excelente, excelente Destruimos esta vaina Ahora sí, aquí no hay que saltar Aquí no se salta, nada más se hace el humito 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 Perfecto Y aquí hay que juntar para darle roca a esta woman Humito Perfecto 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 Entonces a este men hay que hacerle la mayor cantidad de daño que podamos aquí Perfecto Si saca su lengua por bastante tiempo Hay que movernos Perfecto Perfecto Aquí hay que hacer un parry Me supongo que es un dos hormiguero este, ¿no? ¿Qué? Lo logramos Knockout ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Me quedé quieto ¡Qué rata! No Surpresa No es bueno Menospreciar a su presa Joder Me lleva Literal Otro ejemplo de celebrar antes de tiempo otra lección de vida Cuphead dejándonos enseñanzas desde 2022 Y no porque ya tenga el juego acabado en todo en experto Quiere decir que me pase estos a la primera Maldita sea Me cago en su prima Cuphead Por cierto, les recomiendo mucho la serie de Netflix de Cuphead Solo que venla en inglés, no la ven en español Está horrible en español latino Aunque lean los subtítulos, está más chévere en inglés Ahí quiero ver si puedo hacerle parry a esas rositas de ahí O cómo funciona el parry ahí Aquí lo que se supone que tenemos que hacer es ir esquivando de izquierda a derecha Pero si tenemos el humo Podemos nada más irnos moviendo de este lado así Y ya quedó ¡Uh! Le voy a seguir haciendo daño hasta lo más que pueda Ahí está este men, perfecto Deja de trolear, loco Uy, loco No, sácalo de nuevo por ahí Buenísimo Knockout, ahora sí ¿Qué pasó, Master? Ahora sí Me lleva, loco ¿Sabías que esta fase es un jefe secreto? ¿Cómo que un jefe secreto? Mira, ni tan mal Nos faltó un super Nos faltaron dos parries Y vida Bueno Vamos bien, vamos bien Después tendremos que volver acá para pasarnos esta isla de lobo Tienes pasta destilada ¡Eh! Los ingredientes Ok Ok ¡Gracias!